Bien, vamos a ver ahora los diferentes tipos de EGR que suelen montar los vehículos. Recordaros que la EGR tiene como misión recircular parte de los gases quemados, gases que van por el colector de escape hacia la calle, se recirculan y se meten de nuevo en la admisión del vehículo para que entren a la cámara de combustión. La recirculación de gas de escape tiene como objetivo disminuir los NOx, los óxidos de nitrógeno. Dichos NOx se forman, se generan en la cámara de combustión, cuando dentro de la cámara hay una elevada temperatura, elevada presión y un exceso de oxígeno. Ese exceso de oxígeno, que es típico de los motores diésel y común en los nuevos motores de gasolina e inyección directa, sobre todo cuando trabaja en mezcla ultra pobre o estratificada, ese exceso de oxígeno que provoca los NOx hay que disminuirlo. Al recircular gases del colector de escape a la admisión, estamos bajando la cantidad de oxígeno en la cámara, por lo tanto los NOx van a bajar. Además, estamos bajando también la temperatura de combustión, puesto que estamos metiendo un gas ya quemado, por lo que la combustión no va a ser lo fuerte que debería. Bien, las EGRs que llevan montándose desde hace bastante tiempo, coches que tienen incluso con la Euro 3, actualmente es muy difícil ver un vehículo diésel que no tenga EGR. En gasolina podríamos encontrarlo en vehículos de baja cilindrada. La EGR antiguamente se accionaba de forma neumática con una electroválvula. Esta electroválvula se alimentaba de vacío del depresor, un kilo de vacío, y se le daba salida hacia el pulmón de la EGR. Podría llevar o no un tercer tubo que descarga la atmósfera con un filtrito o incorporarla en la propia electroválvula. Estas electroválvulas lo que hacen es proporcionar vacío a un pulmón, como puede ser este, un pulmóncito de vacío, y al accionar sobre ese pulmón de vacío se tiraba del vástago de la EGR. Es decir, antiguamente se utilizaba una EGR neumática. El problema de las EGR neumáticas es que son muy poco precisas y la recirculación del gas de escape se controla, como he dicho, de una forma poco precisa. Coches más modernos empiezan ya a instalar EGRs eléctricas. Es decir, un motor eléctrico con o sin potenciómetro es el que actúa sobre la propia EGR. Aquí tenemos la famosa EGR despiezada de los 1600 TDI del grupo BAS. Esta EGR consta de un servomotor con sensor de posición, de un intercambiador de calor, refrigerante, gases de escape, y un pulmón que lo que hace es poner a enfriar o no el gas de escape al enfriador. El hecho de pasar de un pulmón neumático a un servomotor eléctrico es que el servomotor eléctrico controla de forma muy precisa y rápida la cantidad de gas de escape recirculado. Además, se incorpora un sensor de posición que le indica a la unidad de mando del motor en qué momento va a estar situada por si estuviera fuera de rango. Igualmente, estas electroválvulas antiguas en el propio pulmón de la EGR se incorpora o no un sensor de posición, pero también podría darse. Bien, aquí tenemos dos componentes o tres componentes nuevos. El motor eléctrico, que ya he indicado que es para mayor precisión, y tenemos también un pulmón para enfriar o no el gas de escape. Este pulmón o el motivo por el cual se refrigera el gas de escape es que si hemos hablado que los NOx se producen cuando en la cámara hay un exceso de temperatura, aparte de un exceso de oxígeno, si conseguimos bajar la temperatura del gas de escape recirculado, conseguiremos disminuir los NOx. En efecto, el objetivo de este intercambiador es bajar la temperatura de los gases de escape antes de entrar al colector de admisión. De esa forma también se reduce el efecto llamado termofóricis, por el cual el gas de escape, el hollín del gas de escape, se sitúa en las paredes del colector de admisión al estar a una temperatura baja. Bien, el gas procedente del tubo de escape llegaría a esta parte de aquí, si podéis apreciar ahí que se ve la válvula, cuando el motor es accionado por la unidad, esta válvula se levanta y el gas de escape pasa hacia este otro orificio, que sería la admisión. ¿Veis? Recircula desde el lado de escape hacia el lado de admisión. Pero, si este pulmón está accionado, estamos abriendo una compuerta, que la podéis ver ahí, estamos abriendo o cerrando una compuerta para poner a enfriar el gas de escape. Bien, en caso de que sea necesario, el gas de escape que entra a través de la válvula FR, pasa por el enfriador y sale al colector de admisión ya a una temperatura menor. Aquí podéis ver la diferencia entre una entrada y una salida. ¿Veis? De hecho, ahí podéis ver, aquí estaría en este orificio la entrada, al fondo está la válvula EGR, pasa hacia el intercambiador, enfría y va de aquí al colector de admisión. Esta sería una EGR moderna, de hecho es la de los 1600 TES del grupo VAS, que, bueno, entre los mecánicos la conocerán porque falla bastante, los intercambiadores obviamente se obstruyen, con tanta carbonilla se acaban obstruyendo, y dan diversos problemas. Pero las piezas que creo que veáis aquí son el motor eléctrico, el pulmoncito y el enfriador, cuyos motivos por los que se montan ya he comentado. Obviamente, para enfriarlo necesitamos una entrada y una salida de refrigerante. Aquí están los tubos de conexión de refrigerante, para la entrada y para la salida. Y aquí también existe un tema importante, y es que estos intercambiadores, este pulmón, cuando el pulmón no está trabajando de forma adecuada y se pone a enfriar el gas de escape, o no lo hace cuando debería hacerlo, la temperatura del refrigerante, que es el mismo que el del motor, pues o se sube o se baja. Hay diferentes problemas en estos vehículos, que la aguja de temperatura, en vez de estar clavada a 90, se baja o se sube, y suele ser por uno de los pulmoncitos encargados de poner a enfriar el gas de escape. Bien, y por último, que en otro vídeo hemos hablado bastante de ella, es esta EGR, ya más moderna, la comento por encima porque hay un vídeo dedicado únicamente a ella, en la cual el intercambiador de calor, que sería toda esta parte de aquí, la tenéis aquí, toda esta parte de aquí, el conjunto no es desmontable, va a una unión soldada. Tenemos igualmente un servomotor con sensor de posición, tenemos una salida y una entrada de refrigerante, tenemos un pulmoncito de conmutación de si queremos que se enfríe o no el gas de escape, y tenemos una entrada, déjenme ver cuál es la entrada, esta de aquí, la entrada procedente del escape, y la salida hacia el colector de admisión. A diferencia de la anterior, este conjunto de EGR tiene una sonda de temperatura que determina la temperatura del gas de escape para saber si ponerlo a enfriar o no ponerlo a enfriar, ya que la medida es directa, directamente en el cuerpo, determina si se pone o no a enfriar, y además, como podéis ver aquí, tenemos también un termostato, aquí hay una conexión de tubo de refrigerante, si la temperatura del líquido y refrigerante es muy elevada, debido a que se ha intercambiado mucho calor, manda a enfriar de forma adicional el refrigerante. Bien, pues esas serían las diferentes EGRs, pero todas, más o menos complejas, tienen el objetivo de enfriar, perdón, de disminuir la cantidad de NOx que se emite a la atmósfera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!